... Las elecciones en Uruguay se acercan y los candidatos se preparan para llegar en forma el próximo 26 de octubre. Este domingo era el turno de Luis Lacalle Pou, la gran sorpresa del centro-derecha. Hoy tenemos por lo menos dos emergencias que no pueden esperar. La emergencia educativa y la emergencia en seguridad pública que vaya si se ve aquí en Ciudad de la Costa. La calle Pou es el principal rival de Tabaré Vázquez, sustituto del popular presidente José Mujica en la coalición de izquierdas Frente Amplio. Con 41 años ha liderado el crecimiento de su partido, apelando a un discurso y una campaña innovadoras, en las que evita confrontar y con fuerte presencia en las redes sociales. Luis me propone volver a ese Uruguay, al Uruguay que los niños juegan en la calle, al Uruguay que se respete, el respeto sobre todo. Se han perdido muchos valores que van más allá de lo económico. En el tramo final de la campaña electoral, Vázquez marcha como favorito en las encuestas. Pero el carisma de la calle Pou hace que la izquierda pueda perder la mayoría parlamentaria que tuvo en la última década.